Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a este nuevo sorteo del blog de Tricky23. En esta ocasión vamos a sortear Sidekit, un magnífico software para, en función de nuestra localización, pues que nuestros portátiles, porque está pensado principalmente para portátiles, pues cambien sus ajustes de forma que podamos, por ejemplo, ajustar la dirección de red, lo que queremos o no que tenga activo, el bluetooth o el wifi, como digo, en función de nuestra ubicación. Entonces, para los viajeros o los que trabajen con el portátiles en casa y en su oficina, es bastante útil. Bueno, como veis hay una review bastante interesante y lo importante en el día de hoy es el sorteo. 14 comentarios menos este, que es un ping, son 13. Entonces, bueno, están aquí los 13 participantes, como hago siempre, le asigno un numerito por orden de llegada. Y bueno, desearos suerte de todos. Vamos a Randon RG entre 1 y 13 y a ver quién es el agraciado. El 2. El 2 es Milito. Pues nada, Milito campeón en esta ocasión. Muchísimas felicidades. Gracias a todos por participar. Y nada, nos vemos en el próximo, bueno, próximo, bueno, iba a decir podcast. En este caso, en la próxima review con sorteo. Un saludito y hasta la próxima. Música. Música.